Don Jorge, nos referíamos que lo pueden contactar a usted a través de la subdirección o dirección del IZUCOA en el SPOL o por vía de correo electrónico. El correo electrónico de Don Jorge Augusto está en la descripción de este video, lo pueden seguir. Y quería preguntarle, ¿es necesario que el joven estudiante de ingeniería tenga un tutor, alguien que lo guíe, alguien que dé los primeros pasos, en cualquier área que sea, en el campo concreto de este de la química? ¿Hace falta el papel de tutor? ¿Hace falta el papel de tutor? Una tesis de grado en oleoquímica, en lubricación, ¿qué tiempo toma mínimo? Parece que, es decir, yo concretamente no podría decirle con absoluta certeza, pero pienso que 12 meses sí es un tiempo mínimo para un desarrollo, con pruebas de laboratorio y comprobación de resultados. Don Jorge, unas palabras finales ya de Jorge Augusto, con años de experiencia, 40 años, para el novato, para el joven que recién va a comenzar. ¿Qué le podemos decirle a ese joven frente a ese gran laberinto de oportunidades? Joven estudiante, usted que ha tenido la gran oportunidad de acercarse a una institución universitaria. De hecho, ya es meritorio, porque eso quiere decir que usted tuvo que vencer una serie de dificultades y una serie de obstáculos hasta poder llegar acá. Joven, ya usted está aquí adentro, ahora aproveche, aproveche esta gran oportunidad que Dios le está dando para que usted mismo se instruya y pueda hacerle frente a este mundo tan exigente. Porque de verdad, en la vida práctica, las oportunidades, cantidad de oportunidades, pero igualmente con base en profesionalismo. Entonces, desde ya, ánimo y tómenlo muy en serio para que ustedes sean los grandes profesionales. Usted mencionó la palabra muy estricta, exigente. ¿Qué le van a exigir al futuro profesional allá afuera? Ingenieros futuros, los centros docentes, las universidades, su misión es preparar profesionales. Y anualmente las universidades preparan y le dan título a muchos estudiantes. Las grandes empresas llaman a concurso, a todos, absolutamente a todos los egresados, les dan la oportunidad. Y con toda seguridad que los mejores puntajes, los mejores resultados son los que van seguramente a marchar a la vanguardia. No quiere decir que por algún motivo usted en una presentación no obtuvo el mejor puntaje, pero tiene que seguir tocando puertas. Porque hay un lugar, tenga la seguridad, hay un lugar en una industria, en una empresa que está especialmente esperándole a usted como profesional. Y no pueden fallar. Estamos a una semana nosotros de la primera evaluación de los novatos. Y si vemos el espectro nuestro, hay jóvenes que ya están listos para el examen, otros recién se enteran que hay exámenes. ¿Cómo hay que prepararse para las examinaciones semestrales en la universidad? No, desde el primer día, desde el primer día, desde el primer día, desde el primer día, hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Mire que detrás, en ese cupo que usted obtuvo, no solamente está usted estudiando, no solamente es usted el que está allí haciendo frente. Hay una familia detrás, hay una sociedad esperándolo. Entonces, la responsabilidad, tengamos en cuenta, no es solamente con nosotros mismos, sino que en nuestro entorno, ese estudio y esos buenos resultados van a traer satisfacciones en muchas áreas. A nuestros estudiantes les decimos que ellos también llevan la camiseta interior de SPOL y tomando su experiencia, oiga, nuestros profesionales también viajarán a Brasil, a África y tentarán que desenvolverse distintas culturas y desenvolverse con mucha diligencia. Y usted nos ha demostrado que puede trabajar en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, donde se requiera su pericia. Tenemos que formarnos para ser peritos en lo que hemos decidido invertir nuestro tiempo, lo que queda. Y pensar de que ahora el mundo laboral va, ahora trabajo en un país, mañana en otro, después en otro, y hay que ganar movilidad. Para las mujeres novatas, ¿qué le dicen a estas damitas? Sí, estas damitas, ellas siempre aparecerán en todas nuestras facultades. Y no crean, las damas, hoy en día, los resultados en la vida práctica profesional, miren, 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 queridos estudiantes varones, ellas, ellas representan muy, muy seriamente bien. En todo caso, yo diría un aplauso para ellas y que sigan también adelante. Don Jorge, le agradezco por esta entrevista, que ha sido introductoria a los contenidos de su trabajo. Va a servir para el novato, ya lo conocemos más a nivel de estudiantes. Entonces, espero que algún estudiante se anime por la oleoquímica, por la petroquímica, especialmente los estudiantes de química, mecánica, y por esa área inmensa que es la lubricación y la re-refinación. Le agradecemos infinitamente. Gracias por venir. Muy amable, muchas gracias. Inmensos agradecimientos a la universidad, a la SPOL, gran universidad, con un nombre internacional impresionante, con un apoyo internacional tremendo, con unos profesionales que he tenido oportunidad de tratar aquí en el campo de la industria. Y verdaderamente, como decía el doctor, llevan la camiseta puesta, porque lo primero, la primera identidad que ellos tienen, yo soy egresado de la SPOL. Los felicito. Muchas gracias y muchas gracias al doctor Vicente Río Frío. Muchas gracias. Gracias.